Concretar los esfuerzos que tiene que venir porque el plantel es corto, entonces necesitamos refuerzos en algunas piezas y los recambios también, porque estos dos partidos seguidos entonces han habido un bastante gasto si se puede encender, entonces tenemos que tener gente de recambio para afrontar esta regional ¿Qué pasa entre los jugadores? ¿Algún problema? ¿Algún transpide entre ellos? ¿Qué se suele decir? He visto por ahí que han dicho que han estado peleando, pero no sé el motivo, no sé el motivo hoy al camarín hablar conmigo porque como compañeros no podemos estar peleando, debemos estar todos unidos como hemos estado hasta ahora para sacar el logro de la clasificación a la nacional, entonces seguro estarán con la cabeza caliente de algo pero hay que tomar un apoyo a esto porque todos somos un equipo de la cabeza tan estero, todos somos un equipo no podemos estar haciendo estos encuentros, no es bueno para el fútbol ni para el deporte ¿Entre el lunes y el martes se arreglarían toda la parte económica para que haya satisfacción también dentro de los jugadores? Sí, 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 sí. Habló el presidente que el lunes se arreglaría, tiene que cuidar a pagar parte de sus responsabilidades espero que se concrete para que haya tranquilidad en todo, como dijiste, de plantel, de jugadores, de formos técnicos para que estén más tranquilos, llegar a la nacional con tranquilidad y afrontar este campeonato funcional que es competitivo y tenemos que estar preparados para todo, sea psicológicamente y deportivamente ¿Cuándo sabremos los nombres y cuándo comenzarían a trabajar los nuevos refuerzos? Se debe saber mañana ¿Mañana? Sí, porque ahora en la noche ¿Dónde trabaja mañana? Mañana de repente hacemos un desgenerativo, quiero ver el campo que hay y de repente vamos a la rinconnada con la capital sintética y creo que o en el estadio Nuevo, pero creo que a veces no lo dan más que lo que es en la Universidad Andina o vamos a la Andina o al campo sintético del... del rinconnada Muy bien, César, la verdad, felicitaciones le asegú這些 un comienzo cuando llegaste que ahorramos bastante éxito y creo que finalmente se está consiguiendo esto aunque todavía no hemos hecho nada apenas hemos pasado una departamental bueno, sí como te dije, vamos paso por paso ahí ya pasamos este paso de departamental ahora ahí viene la nacional donde tenemos que seguir avanzando para llegar a una nacional y si Dios quiere el campeonato de la Copa Perú para estar en la personal muchas gracias a eso, muy amable